les daré una breve explicación sobre qué consiste nuestro proyecto hecho en MATLAB consiste en una calculadora de matrices de 3x3 nuestra matriz A y B con las funciones de suma resta y multiplicación de matrices les mostraré cómo fue programada las funciones se declaró cada una de las celdas A1-1, A1-2 hasta B3-3 de las dos matrices asimismo se fueron guardando en una variable las funciones de cada una de las celdas que se van sumando A1-1 con B1-1, A1-1 con B1-1 se guardaron en una variable D que se imprimieron en una celda C1-1 de la matriz C asimismo también hicimos la función de la resta lo mismo declaramos el nombre de nuestras celdas que vamos a ocupar de la matriz A y B se hicieron las operaciones de cada una de las celdas y se guardaron en una variable como por ejemplo la variable D que se imprimirá la respuesta en la celda C1-1 en la función de la resta también declaramos cada una de las celdas que vamos a necesitar de la matriz A y la matriz B y nuestra operación A1-1 más B1-1 se fueron guardando en una variable que el nombre D que se imprimirá en nuestra celda C1-1 de la matriz C y nuestra función de la multiplicación igual declaramos cada una de nuestras celdas y ya hicimos las operaciones correspondientes de filas por columnas también se guardaron en una variable cada una de las operaciones la variable D que se imprimirá en la celda C1-1 la variable E de la operación que realizó se imprimirá en la celda C1-2 y así sucesivamente hasta llenar la celda 3-3 de la matriz C una demostración de lo que hace nuestra calculadora llenamos cada una de las celdas y aquí tenemos las diferentes opciones la suma de las dos matrices resta o multiplicación eso ha sido todo de nuestro proyecto que realizamos